Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal sudamericana, esencialmente, porque por lo menos en México ya hay una reacción y hay una ola migratoria que va hacia Estados Unidos buscando luz y esa ola migratoria va a decirles a los norteamericanos, sí, estamos de acuerdo me encanta vivir como norteamericano, me parece que los norteamericanos son la gente más libre del mundo permítanos vivir como ustedes, es todo, si es posible en nuestros países que sería lo mejor del mundo pero si no es posible dejemos entrar por esa frontera, entonces dicen que su modelo su modelo es el mejor modelo del mundo, entonces permítanos vivir aquí y si no, permítanos vivir en nuestro país y para eso lo que les vamos a pedir es simplemente una cosa muy sencilla que la riqueza y el trabajo que nosotros hacemos no vaya a parar en la boca de los más ricos de mi país ni tampoco de las transnacionales sino que si producimos algo y si trabajamos esa riqueza que generamos sea distribuida ¿y cómo? vea, no le digo que nos dé a cada uno plata no, 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 estoy diciendo que nos distribuyan ¿y cómo nos distribuir? vea simplemente denos agua potable denos atención médica permítanos tener una buena educación denos carreteras denos electricidad denos internet a partir de eso nosotros podemos inventar la riqueza porque si yo tengo una carretera bueno sé cómo sacar mi producto sin que alguien me robe por el transporte ni por la comercialización puedo inclusive ir a vender yo mismo pero si yo tengo internet además puedo notificar a todo el mundo de que he cosechado papayas y que me quiere comprar y si tengo buena educación sé que mi hijo va a desarrollar cualidades personales conocimientos indispensables y va a fortalecer sus virtudes entonces denme eso y yo no necesito venir acá yo no necesito ser despreciado por gente que tiene otro color de piel otro color de pelo yo no necesito andar por las calles viviendo con la zozobra de si me roban si me lleva a preso la policía si hay para comer si no hay para comer yo no necesito eso lo único que les pido es que me denme el chance en mi propio país de ser feliz eso es todo lo que les pido esta ola de zozobra esta ola negra se ha extendido ahora por América del Sur y América del Sur se va convirtiendo ya en el nido y en el nudo de una próxima guerra mundial es una guerra mundial inevitable es inevitable ¿por qué es inevitable? porque Estados Unidos ha decidido abandonar la limitación de armas nucleares eso quiere decir que quiere guerra Estados Unidos ha decidido no pertenecer al convenio de París de protección ambiental no pertenecer a las organizaciones de defensa de los derechos humanos en el mundo entonces está preparando todo el terreno para una guerra eso es si llega la guerra y él tiene que matar como no pertenece a las organizaciones de derechos humanos de la OEA de la ONU y de todas esas no tiene nadie por qué meterle en la canasta de los juicios de lesa humanidad si llega a botar una bomba atómica en la mitad de Caracas una bomba atómica que puede no ser de el carácter de Hiroshima que puede ser la décima parte de la potencia de Hiroshima que se llaman así ahora o las llamadas bombas sucias y no ha pasado nada ha muerto la mitad de la población de Caracas y no hay como culpable de que es un crimen de lesa humanidad porque nunca nadie le juzgó como crimen de lesa humanidad el botar la bomba en Hiroshima y Nagasaki no tenía por qué ir a matar japoneses para demostrar el poder que tenía bastaba con que hiciera una explosión controlada en el océano pacífico frente a Hiroshima y Nagasaki para que los japoneses se rindieran no tenía por qué ir a depredar y matar a tantos seres humanos como lo hizo eso es un crimen de lesa humanidad y lo mismo puede hacer ahora por eso esta separación y esta distancia que ha tomado ha comenzado guerras ha experimentado sus fuerzas armadas con guerras en Siria en Irak en Afganistán en Libia en Yemen en Libia en Etiopía en Somalia ahí ha entrenado ha preparado ya no solamente a las máquinas que va a utilizar sino que ha preparado a los seres humanos a los que les ha convertido en verdaderos estúpidos apéndices de robots es una guerra de cobardes la que se viene la cobardía en toda su máxima expresión la guerra en Siria de Siria ha sido la guerra más cobarde jamás vivida Inglaterra ni siquiera mandó aviones mandó francotiradores que podían matar a 1200 metros es decir ya no es como siquiera en la época de Roma que usted se enfrentaba con su espada a otro soldado y el más hábil el más fuerte ganaba y se veía en la cara y tenía que verle al muerto la cara del muerto te dispara a 1200 metros como le mataron al huacho y se acabó toda la película el huacho no supo ni quién le mató nunca tuvo fue un cobarde un tipo que apareció de las sombras tipo y la cobardía ya no solamente es esa ahora pueden manejarte drones desde Washington y llegar a Venezuela y matarle a Maduro eso no es ningún problema y matarle a cualquier general y cualquier coronel y el soldado está en Washington ya ni siquiera tienen que verle la cara para matar ya en la segunda guerra mundial la cobardía tomó dimensiones extraordinarias se mataba a pueblos enteros se bombardeaba desde el aire se botaba toneladas de bombas y no importa quién muera los cobardes eran héroes porque estaban en el avión eran los más cobardes eran los más cobardes porque estaban en un avión estaban en el cielo y estaban matando gente inocente abajo sin siquiera verle la cara la guerra de la cobardía es la que se nos avecina aquí en Sudamérica los cobardes se van a tomar el mundo ya se han tomado el gobierno de Ecuador la traición la cobardía se ha tomado el gobierno de Ecuador los cobardes son ahora los candidatos hay 82 mil candidatos a gobiernos seccionales la cobardía se ha tomado se ha hecho propiedad se ha valido se ha tomado identidad de la gente pero la guerra que se nos avecina con Venezuela y es la guerra que se vive en Colombia es la guerra de la cobardía nadie sabe cómo mata al otro simplemente pones una bomba una mina ahí en el sendero y le volaste como hizo el guacho con cuatro militares no sabes ni el nombre de los que murieron ni el qué solamente los mataste porque tenían el uniforme del ejército ecuatoriano y punto la guerra de los cobardes esa es la que se nos afecina y esa es la que estamos comenzando a percibir la cobardía se ha apropiado no solamente de los ejércitos la cobardía se ha apropiado desde la política nosotros los ecuatorianos vivimos la cobardía todos los días vemos cómo el presidente es un cobarde es un cobarde no tiene capacidad física y cómo se escuda cómo pues maneja las cosas desde lejos se va a pasear por Europa dos meses trabaja dos horas nadie le ve la cara pero mueve las cosas y cobardemente hace las cosas lanza un impuesto lanza una cosa y luego tira la piedra y esconde la mano típica acción de un cobarde eso se vive ahora la cobardía y esto es lo que envuelve a esta negra noche neoliberal la negra noche neoliberal es la noche de la cobardía muchas gracias y y y y y y y y y